Hola que tal gente de youtube yo soy Acapi y sean bienvenidos a un nuevo video mas Si ya les traigo un gameplay random de despues de hace mucho tiempo Y esperemos este video lo estoy grabando creo que hoy es miércoles Lo van a estar viendo jueves, domingo no tengo ni puta idea Pero porque estoy haciendo esto, porque toda esta semana pasada que ahorita ustedes ya estan en el futuro Ustedes ya estan viendo esto, yo ahorita sigo en el pasado Estare grabando varios videos para que vean una constancia Y de que pues si ya me voy a tomar en serio mi regreso a youtube Osea no voy a estar diciendo o haciendo videos especiales de mi regreso y la verga Y al final de cuentas me vale pito y no genero ningun pinche tipo de contenido para el canal Pero sean bienvenidos ustedes como chingados no Porque les tengo que estar dando explicaciones cuando debo estarles explicando de que trata este juego Un nuevo juego que acabo de descubrir como siempre Se llama Green Según lo que leí en la Play Store hay varios juegos así como las canciones de J Balvin Que es rojo, amarillo, azul, morado, fuchsia y la verga Este es un juego que también son varios juegos que son de colores Esta Green, esta Red, esta Yellow, OpenEnglish.com y todo ese pedo Este juego son varios puzzles que tienes que estar pasando de uno a uno Y les traigo este juego más que nada por si tienen pinche flojera De no sé, los llevan con su abuelita y está de la verga ahí estar con su abuelita O están en un lugar que tienen que esperar Este juego está muy bueno Para que pasen el tiempo, para que maten el tiempo Si ustedes también son de esos que se meten al baño Y están haciendo popó Y están jugando, pues este juego es muy bueno Para la relajación Y la digestión y todo ese pedo Entonces, como les dije, el juego se llama Green Se los dejaré aquí en la descripción del video Para que vayan y lo descarguen si es que les gusta Y se trata de varios puzzles Yo nomás he jugado el nivel 1 No tengo ni puta idea de lo que va a pasar Entonces aquí tenemos varias opciones Tenemos la configuración Como pueden ver, hay que meterle Premium Hay que gastar 45 baros Por acá tenemos, no sé si estoy grabando Si está grabando esta madre Por acá tenemos esta madre Que pues son los créditos del juego Donde puedes seguir al desarrollador Mandarles correo Que si te gusta la música Pues no hay pedo Te la pongo en Spotify Y tú escucha en Spotify la música del juego Tiene muy buen soundtrack Ok, entonces vamos a empezar Aquí dice Continue from Level Este es donde lo dejé O sea, nomás he desbloqueado el nivel 1 y el nivel 2 Nomás he jugado el nivel 1 Para que vean pinche interés Entonces vamos a darle en Play Automáticamente aquí está el nivel Solamente tenemos que darle Tab al verde Y se pasa Vamos a bajarle el volumen Porque no quiero que me de Copyright Les estoy diciendo que son varios puzzles En donde tú tienes que llenar de verde la pantalla Entonces Como pueden ver Pues aquí cerramos esto Ok, 4 Bueno, el chiste Es Que no sé que tengo que hacer aquí Ah, ya, 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 ya Capichi, 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 ya entiendo Tienes que Se tienen que ir las flechitas Para que se quede en verde la pantalla Técnicamente es lo que tienes que estar Haciendo Tienes que dejar en verde la pantalla Pero aquí pues no sé exactamente Que se tiene que hacer Allá abajo tenemos un número 5 No sé si es del nivel Por acá tenemos De este lado No, estoy apuntando la pantalla como pendejo Como si ustedes supieran En donde le estoy puchando Que es un foco Ese foco Es para saber Me imagino Cómo descifrar el nivel Vamos a darle ahí Porque no tengo idea De cómo se tiene que hacer esto Dice Hinko La cabrón A ver Oh Ya, 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 ya Las flechas te indican A qué pino le tienes que dar Un putazo, güey Y como los pinos son verdes Pues tienes que hacer Desbloquear todos los pinos verdes Es lo que yo estoy viendo por acá Entonces le tienes que ir puchando Para que los pinos Se vuelvan verdes Como la marihuana Pero somos family friendly No podemos decir eso Porque si no papi YouTube Nos manda la chingada Con la monetización No es que esté monetizando Mis videos, ¿verdad? Pero pues bueno Más vale prevenir Que lamentante Entonces aquí ya cabé Y Easy peasy Ya vamos al nivel 6 Oh, oh Vaya Entonces Te tienes que dar tap aquí Para que este cabrón corra Y se vaya la chingada Y la pantalla se quede en verde No, soy todo un pinche inteligente Yo Pinche No Se quedan pendejos Todos los científicos Que andan viendo Lo del coronavirus Este Ah Ok Tienes que seguir Un patrón Un patrón A ver este Y este 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 Ok Ok A ver Si este Ilumina este Y este También Oh Vaya Vaya Como que ya estoy Entendiendo esto Ok Ok A ver Estoy pendejo Estoy pendejo Disculpen las molestias Si nosotros Le damos Para acá Y para acá Ok A ver Vamos a darle Para acá Para acá Para acá Aquí Porque A ver Ok Ya la cagué Pero es que Este Que hace Vato Me lleva El pito Vato A ver Dice Ok Bien Por lo que estoy viendo Los cuadros Son para arriba Para abajo Para el otro Izquierda Derecha Para arriba Y para abajo X Y Z Y la chingada Ok Entonces Vamos a ir descifrando Este Es Para la derecha Donde está el 7 El otro del 7 Es para abajo Y este Es Para un lado Ok Y si le pucho aquí Este va para abajo Quiero pensar yo ¿Verdad? Si este va para abajo Ah cabrón Este va para acá Y este va Para acá Pero este ¿Hacia dónde va? Ah Ya 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 Ah Pendejo Tengo una pinche Memoria de pescado Wey Ok Entonces Este Puta madre Este es Ah no Este es para abajo Pinche niño Imbécil Entonces Si este Es para abajo Si este es para abajo Este es para acá Y este Este ¿Para dónde va? Ok Bien Este es para abajo Y este es para acá Ok Entonces vamos a parar Para acá Este es para abajo Este es para acá Y luego Este es para Este es para abajo Puta madre Este es para abajo Este es para acá Y este es Este es para abajo Este es para abajo Ay Dios Santo Tonto Tonto Niño Tonto Y este Y este Ah Esto es para Que la Verja Quiero pensar Que estoy bien Pendejo Y no voy a pasar Este pinche Stage Ok Oh Puta madre Eh Es que este Este es para Pero si estoy bien Tonto Vato Ok Entonces este Este para dónde va O sea quisiera saber Este lo borra Este lo reinicia Entonces Si yo voy para acá Tengo que usar solamente Tres Por lo que estoy viendo Pero es que se me es imposible Este Pero Puta madre Era para abajo Que era para abajo Este es para abajo A ver Si le doy para acá Y luego Para acá Y luego para acá Y luego para acá No Ya la cagué Ah No No Amigo 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 No Iba bien Vato Y este es para acá Y este es para abajo Y este es para acá Y este es para Pero es que Vato Se me olvida Creo que Tengo que dibujar El puto patrón Pero no vamos a intentarlo De otra manera Ok A ver Concéntrate 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 Bueno chavos Así que No vamos a dejar Porque si no Me voy a estresar A la verga Y voy a aventar El teléfono A la chingada Compártenme en Instagram O en Facebook Cómo completaron Este nivel Y yo con mucho gusto Les doy un Corazoncito Les contesto O a ver qué Pero mándenme Un screenshot O un video De cómo chingadas Le hicieron Para pasar este stage Porque yo estoy Medio imbécil Bueno chavos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Un poquito corto Porque pues ya me desesperé Y esta madre No jala Este Espero les haya gustado Recuerden que el link De descarga Se los dejaré aquí En la descripción del video Junto con mis redes sociales Que es Instagram Y Facebook Para que vayan y me sigan Me manden mensajes Yo les voy a contestar Me comprometo En este video A contestarles Y eso es todo Yo soy AKP Me despido Y nos vemos En otro próximo video Bye